Cuenta atrás para el final del estado de alarma en nuestro país y crece el debate entre las comunidades autónomas y el gobierno de España. Será el Tribunal Superior de Justicia quien decida si se puede mantener o no el toque de queda. Buenas noches, a la espera de que se celebre mañana el Consejo Interterritorial, Castilla-La Mancha vuelve a reclamar criterios homogéneos en todo el país. Titulares. Es martes 4 de mayo, día en el que la actualidad política gira en torno a las elecciones de la Comunidad de Madrid, pero hay más noticias. Educación estudia adelantar la segunda dosis de la vacuna a los interinos que se presenten a las oposiciones. Luego se lo contamos. En la actualidad local les contaremos cómo avanzan los trabajos de recuperación de la más arbórea de la ciudad. Cuatro meses después del paso de Filomena, la vega y el parque escolar continúan parcialmente cerrados. Unas obras en una vivienda de la capital regional dejan al descubierto un nuevo hallazgo en la ciudad. Se trata de dos bóvedas del anfiteatro romano que contribuirán a conocer un poco más a nuestros antepasados. Y no se pierdan las imágenes que nos trae hoy la Filmoteca Histórica Toledana. Mayo es el mes de las romerías y así nos lo recuerdan con las imágenes de la primera que se celebró en Santa María de Melque. Comenzamos. En cinco días finaliza el estado de alarma y crece la incertidumbre entre las comunidades autónomas. Castilla-La Mancha pide mantener el toque de queda y el uso obligatorio de la mascarilla. El gobierno de España afirma que las comunidades autónomas tienen mecanismos para mantener las restricciones, pero será la justicia la que tendrá la última palabra. Las restricciones podrían acabar en los tribunales. Según publica el diario El País, el gobierno prepara un decreto que regule las restricciones cuando decaiga el estado de alarma. Las comunidades autónomas llevan semanas reclamando una normativa homogénea que evite judicializar cada una de las decisiones que se tomen a partir de ahora y que precisamente retrasen su puesta en marcha. Al esperar el Consejo Interterritorial que se celebra mañana, Castilla-La Mancha vuelve a reclamar medidas homogéneas en todo el país. No es tarea sencilla, pero en cualquier caso lo que sí que tendremos que poder plantear es, en un escenario en el que no hay estado de alarma y por lo tanto algunas decisiones no se podrán tomar en base a ese estado de alarma. Y es que sin estado de alarma los gobiernos autonómicos no pueden limitar los derechos fundamentales, ni siquiera el uso obligatorio de la mascarilla o el toque de queda. Son las dos medidas que el gobierno de Castilla-La Mancha quiere mantener vigentes. Lo adelantó ayer el presidente regional y lo ha vuelto a confirmar hoy el consejero de Fomento. Cualquier planteamiento de toque de queda tendría que responder a dos cuestiones. En primer lugar a ese ocio nocturno donde hay un problema evidente de contagio. Pero si se limitara el ocio nocturno por la vía de los horarios sin que hubiera toque de queda, eso a lo único que llevaría es que en lugar de estar en una discoteca la gente va a hacer botellón. Pero a partir del próximo domingo, cuando decaiga el estado de alarma y finalice el cierre perimetral, será la justicia la encargada de avalar si Castilla-La Mancha puede mantener o no el toque de queda. Educación última, los preparativos sanitarios para celebrar los exámenes de la EBAU y las oposiciones. Es un plan de prevención anti-COVID que ya funcionó el año pasado en el transcurso de las pruebas de acceso a la universidad. El pasado curso la EBAU reunió a más de 3.000 alumnos y este año se presentarán 3.000 más. Aún queda el mes de mayo para prepararse, pero las fechas de los exámenes cada vez están más próximas. La primera convocatoria de la EBAU se celebrará del 7 al 8 de junio, la segunda el 29 y 30 de junio y el 1 de julio. 1.200 alumnos de toda Castilla-La Mancha están llamados a esta prueba que les dará acceso a una carrera universitaria. El año pasado, en plena desescalada, se presentaron 9.000 jóvenes y no se dio ningún positivo confirmado. Por ello, este curso quieren repetir y Educación ha dado el visto bueno al Protocolo de Seguridad Sanitaria para garantizar un año más la salud de las personas. Pero además, este 2021 coinciden con las oposiciones a enseñanzas medias. Para ellos sí que hay novedades, el primer día de la convocatoria, para evitar aglomeraciones. Lo que hacemos es establecer un periodo de entrada de 9 a 10 de la mañana, de 9 a 10, con lo cual los opositores van a conocer su sede, van a conocer su tribunal y van a conocer la clase donde deben dirigirse. El proceso de oposición se celebrará del 19 al 31 de junio. Se van a convocar 1.207 plazas de 26 especialidades repartidas en siete sedes distribuidas por las cinco provincias de la región. Educación ha recibido ya 12.000 solicitudes para examinarse, muchos de ellos profesores ya interinos que buscan sacar una plaza y que además han recibido ya la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Si el Ministerio aprueba esa segunda dosis, lo que haremos será adelantar la segunda dosis para las personas que se presenten a la oposición, a nuestros interinos, de las demás personas es imposible, pero a nuestros interinos y a los miembros del tribunal. Adelantaremos la segunda dosis. Los protocolos para ambas convocatorias se han presentado hoy en el Comité Sectorial de Seguridad y Salud Laboral de Educación y a la Mesa Sectorial, celebradas hoy por videoconferencia. Y Sanidad dará una segunda oportunidad a los docentes que hayan rechazado vacunarse en la primera ronda. De los 40.000 profesores citados en Castilla-La Mancha, 2.000 aún no están vacunados por diferentes motivos. Pero lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una segunda encuesta a los centros, vamos a pedir esa información a los centros porque puede haber gente que en su día no se vacunase por distintos motivos, ¿no? Además hay que recordar que Sanidad todavía no ha tomado una decisión sobre la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca en menores de 60 años. Hoy el Partido Popular ha cuestionado las cifras que ofrece el gobierno de Castilla-La Mancha sobre la vacunación. Esta semana, se están administrando más de 20.000 dosis al día, pero según los populares, los vacunados solo alcanzan el 11% de la población total. Hasta el momento, 5 millones de españoles han recibido ya la pauta completa, por lo que en pocos días estarán inmunizados frente al coronavirus. Cuenta atrás para la mudanza definitiva del Virgen de la Salud que está prevista para junio. Ya se ha completado el traslado del hospital de día médico que ha recibido a los primeros pacientes de diálisis en las nuevas instalaciones. Son imágenes ofrecidas por la Consejería de Sanidad que hoy ha informado de que el hospital suma un nuevo servicio en el que ya se han atendido a los primeros pacientes. Se trata del hospital de día médico, un área en el que se administran tratamientos o técnicas diagnósticas o terapéuticas que no pueden hacerse ambulatoriamente ni en los domicilios ni en atención primaria. Además de estos tratamientos especiales, lo utilizamos también para realizar determinadas técnicas de tratamiento o de diagnóstico que no pueden hacerse fuera del hospital. El paciente viene unas horas, pero en el mismo día se va a su domicilio. Aquí se atiende a pacientes, por ejemplo, que necesitan diálisis, punciones lumbares, colocación de catéteres o tratamientos intravenosos. Con el traslado se pasa de ocho sillones de tratamiento a veinte y dos camas. Hemos ganado capacidad de actuación. Podemos más que cuadruplicar el número de tratamientos a la vez que hemos mejorado muchísimo la confortabilidad y la luminosidad en la atención a los pacientes, con lo cual esperemos hacer más y mejores condiciones. Próximamente seguirán el traslado de neforología, urología y cardiología. Si todo marcha, según lo previsto, ahora sí, se inicia la cuenta trasfinal para la mudanza definitiva. En teoría, en junio, el nuevo y esperado Hospital de Toledo debería estar funcionando a pleno rendimiento. Ligero repunte de las pernoctaciones en los alojamientos extrahoteleros. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, Castilla-La Mancha recibió en marzo cerca de 11.400 viajeros, lo que aumenta las pernoctaciones hasta las 43.600. Eso sí, las cifras apenas pueden compararse con marzo del año anterior, por el confinamiento domiciliario y el estado de alarma. Si las cifras se comparan con marzo del 2019, las pernoctaciones en este tipo de alojamientos han caído un 70% y suman 13 meses de descensos por el efecto COVID en el turismo y los cierres perimetrales. Los turistas, principalmente españoles, que decidieron visitar las provincias de Castilla-La Mancha en marzo, optaron mayoritariamente por alojamientos de turismo rural, que tuvieron un grado de ocupación del 26% durante los fines de semana. El calendario fiscal avanza desde que el pasado 7 de abril arrancase la campaña de la renta, pero aún queda tiempo para que se cierre el próximo 30 de junio. De hecho, para aquellas personas que hayan descartado presentar la declaración de forma telemática, tienen dos opciones más, por teléfono o de forma presencial, en donde el contribuyente será atendido por técnicos de la agencia tributaria. A través del plan le llamamos, el contribuyente puede confeccionar con técnicos de Hacienda su declaración y dejarla presentada. Puede hacerlo a partir del 6 de mayo, pero también existe la opción de personarse en la agencia tributaria. Este trámite ya se puede realizar, aunque también es necesario solicitar cita previa y puede hacerse a partir del 27 de mayo y hasta el 29 de junio. Tres aceites de la denominación de origen Montes de Toledo han entrado en la lista de los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo por su composición saludable. Se trata de aceites García de la Cruz de Madridejos, la cooperativa Tesoro de Guarrazar de Guadamur y la Pontezuela de los Navalmorales. Unos resultados que para la denominación de origen Montes de Toledo suponen una consolidación de la única variedad permitida, que es la cornicabra. Aúnan tres factores principales para situarse entre los más saludables del mundo. Un mayor contenido de óleo cantal y en polifenoles y su composición de ácidos grasos. También bajo esta denominación de origen trabajan 32 almazaras de la provincia de Toledo y Ciudad Real y más de 10.000 agricultores. Toledo se prepara ya para recibir a los primeros visitantes cuando caiga el cierre perimetral en Castilla-La Mancha. Hoy la alcaldesa de la ciudad ha avanzado que desde el ayuntamiento están desarrollando un amplio programa de actividades para posicionar la capital como destino preferente. Nosotros desde el Grupo de Ciudades Patrimonio estamos trabajando con Tur España, estamos trabajando también con el Ministerio de Industria y Turismo para que Toledo esté posicionada a nivel nacional e internacional. Eso nunca se ha dejado de hacer. Eso sí, todos los eventos que hagamos, y se lo puedo decir con total seguridad, van a ser con todas las medidas de seguridad. Aún así, Milagros Tolón ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todos los ciudadanos. Les invita a no bajar la guardia y a evitar nuevas olas de la pandemia tras el levantamiento de las restricciones sanitarias. Casi cinco meses después del paso de Filomena concluye la evaluación de daños en el Parque de la Vega. El ayuntamiento trabaja en un proyecto de recuperación que incluye el mobiliario urbano y las fuentes. Ya se han retirado 1.500 toneladas de restos que se destinan a la biomasa, pero aún queda mucho trabajo por delante en las zonas verdes de la ciudad. El Gobierno municipal sale al paso de las críticas de la oposición por la situación en la que se encuentran todavía muchos de los parques de la ciudad tras el paso de Filomena y Hortensia. La Vega y el Parque Escolar aún no han podido abrirse completamente, un retraso que se debe, según el consistorio, a la necesidad de contar con los estudios de los profesionales que trabajan en horario reforzado. En la Vega se actúa dos, sobre 400 árboles, 280 arbustos y 1.800 metros de seto. El 90% de ellos son recuperables. Nuestro afán es recuperar la imagen del Parque de la Vega y para ello estamos estudiando el proyecto de recuperación en el que incluiremos el mobiliario urbano, las fuentes y los ornamentos que también han sido dañados, como el templete. A este proyecto se sumará una propuesta concreta de jardinería para recuperar la parte más dañada, que es la parte de la rosaleda. La colaboración de los bomberos también ha sido necesaria en el Parque Escolar y en el Circo Romano, donde en los próximos días comenzará el estudio técnico. Pero aún peor es la situación en la Fuente del Moro. El 100% de los ejemplares, principalmente pinos, han sufrido algún daño y está prevista la intervención de Geacam. También en los próximos días comenzará la limpieza en La Bastida, donde la actuación de emergencia se limitó a liberar la vía pública y está programada la poda de las encinas del valle. Todos los restos vegetales que se han retirado y que superan las 1.500 toneladas se están destinando a compostaje y a la generación de biomasa. Solo hay que darse un paseo por la ciudad para comprobar la magnitud de los daños, algunos de ellos irreparables, pinos de 120 años o adelfas de 25 que llenaban de color nuestras calles. Y estas son imágenes del Taray. Hace 15 días se detectaron un par de brotes de unos 10 centímetros en ambas ramas que invitan al optimismo. Así lo ha asegurado, ante preguntas de los medios, la concejala de Parques y Jardines, Marta Medina. Mientras, la investigación de la Fiscalía sigue su curso para esclarecer los hechos. Fiscalía ha puesto contacto con policía, nos ha pedido informes y siguen las investigaciones porque había un testigo, pero ninguno no reconoce, ya había una furgoneta, ninguno de los logotipos, ni de las empresas que han trabajado en Toledo, ni que trabajan, ni cerca, porque la policía sigue su investigación en conjunción con la Fiscalía. Fue a finales de enero cuando, aún por causas que se desconocen, el Taray apareció así. Hecho pedazos por la motosierra, todo un atentado contra el patrimonio natural de la ciudad que la propia naturaleza nos había regalado a las orillas del río Tajo. Apadrinar una morera y aprender la importancia de cuidar el medioambiente es el objetivo que persigue la iniciativa del Colegio Fábrica de Armas. Sus alumnos de infantil y primaria han disfrutado de una jornada al aire libre para fomentar la creatividad y para ofrecernos buenos consejos sobre el reciclaje. Este árbol es una morera y tiene unos padrinos que cada día lo cuidan y miman. Estamos cuidando las moreras. Se trata de una actividad puesta en marcha por el Colegio Público Fábrica de Armas. En este paseo, la senda de las moreras de la Vega Baja, podemos encontrar un código QR colgando de cada uno de los 60 ejemplares. Es una forma de aunar la tecnología con el medioambiente. Tiene las moreras porque quiero regar los árboles y que en la naturaleza no haya plásticos y que no se contamine el planeta. Algo que todos deberíamos aprender, sobre todo teniendo en cuenta que es a ellos a quienes dejaremos el planeta azul. Y en nuestras manos está, dejarlo en las mejores condiciones posibles. Pero por si acaso no nos queda claro, ellos nos dan consejos como estos. Tenemos que plantar árboles y cuidarlos. Reciclar todos los días, ir andando al parque, reutilizar el papel y reducir el gasto de plástico. Y hay que cuidar el mundo. No hay que tirar basura en la calle, ni tampoco en la selva. Y si no nos queda claro, aquí va una regla muy sencilla para recordar, la de las tres R's. Reutilizar, reciclar y reducir. Ellos han sido muy felices en este día regando sus moreras y recogiendo caracoles y otros insectos. Y es que hoy ha sido un día para disfrutar de la naturaleza en la naturaleza, con el medioambiente como protagonista y también sus pequeños valedores, que incluso le han dedicado un poema. Plantemos un árbol, me dijo mi abuelo, e hicimos un pozo profundo en el suelo. Plantamos moreras más altas que yo y entonces mi abuelo esto me contó. Me dijo que árboles como estos nos dan aire limpio y puro para respirar. Por eso hay que quererlos, cuidarlos, regarlos y siempre que podamos plantemos un árbol. Y si no lo hacemos por nosotros, al menos hágamoslo por ellos. Y yo no quiero contar ni mal el planeta porque me gustan las flores y los árboles. Cristo, pastor, pescador, manso y humilde de corazón. Así es, en palabras del señor arzobispo de Toledo, el Cristo de Urda. Un pueblo que vibró con la celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias por la elevación a Basílica de la Ermita, donde se venera al Señor de la Mancha. Día de Gozo en la Villa de Urda, una vez más, en honor a su Cristo. El pasado mes de febrero se conocía la elevación a Basílica Menor de la Ermita, donde se venera al Santo Cristo de Urda. Y este domingo se celebró una Eucaristía en Acción de Gracias. El señor arzobispo, acompañado del obispo emérito de Segovia, presidió la Santa Misa, donde comenzó recordando cómo esta devoción al Cristo nos habla de la importancia de la religiosidad popular, de la fe de los sencillos. Es muy importante la religiosidad sencilla de los pueblos y de la gente. Ya quisiera muchos teólogos tener la fe que tenía mi madre cuando me llevaba a mí a rezar a la ermita de San Antonio en mi pueblo. Ya quisiera muchos teólogos tener la fe que tenía mi abuela todos los días. Es importantísimo en ese sentido la expresión de un pueblo que cree y que vibra. Urda es lugar de profundas raíces cristianas, recordó el prelado toledano, para asegurar que estamos ante un pueblo de profunda devoción. A los urdeños, a la parroquia de Urda, a su archicofradía, puso como ejemplo como modelo de acogida a tantos y tantos peregrinos que se acercan hasta aquí, al corazón de la mancha, recordando sus muchas peregrinaciones como seminarista, sacerdote y ahora como obispo con destino a Urda, don Francisco Cerrado definía emocionado a este Cristo, Señor de la Mancha. Para mí Cristo de Urda es Cristo pastor, para mí el Cristo de Urda es Cristo pescador y después, por último, Cristo manso y humilde de corazón, porque mirad, o somos como tiene que ser la Basílica de Urda, un corazón abierto a todo el mundo, donde quepan todos, o realmente no cumplimos la misión de Cristo y de la Iglesia. Tras la celebración eucarística en la Iglesia de San Juan Bautista se celebró una veneración extraordinaria del Santísimo Cristo de la Veracruz. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Garciapagui, diferentes autoridades civiles y militares acudieron a esta celebración que está dentro de un amplio programa de actos organizados para este mes de mayo y que se prolongarán hasta el 15 de mayo con la celebración de una novena extraordinaria en acción de gracias y enrogativas por el fin de la pandemia. Las obras de una vivienda sacan a la luz dos bóvedas del anfiteatro romano de Toledo. El hallazgo es una oportunidad para investigar esta imponente edificación romana de la que ya se habían documentado restos y que fue, en parte, objeto de voladura a principios del siglo XX. Toledo está en racha, por lo menos en lo que a descubrimientos patrimoniales se refiere. Al hallazgo de un trabo de muralla o mella de hace unas semanas se suman ahora unas bóvedas que pertenecen al anfiteatro romano. ¿Cómo ha sido? Pues como casi todo pasa. En Toledo, unas obras de cimentación para la construcción de una nueva vivienda, la localización en las Coachuelas, en la calle Onda. El alcance de este hallazgo, podemos saber cómo era realmente este anfiteatro. Poder documentar esas dos bóvedas o incluso quizás algún resto más que se haya conservado nos permitiría poder saber algunas trazas de la orientación exacta de parte del graderío, sus dimensiones, su conformación arquitectónica, en fin, sería muy importante. Ya en el libro Los nuevos reyes de Toledo, escrito en el siglo XVII, queda escrito, tuvo también Toledo un famoso anfiteatro en el sitio que llaman de las Coachuelas, muy cerca del hospital del cardenal don Juan de Tavera. José Amador de los Ríos y su hijo Rodrigo también hablarán de ello y el geógrafo Alfonso Rey Pastor se atreverá a trazar incluso un alzado del anfiteatro. Lo hace a comienzos del siglo XX, antes de que saltaran por los aires los restos de este anfiteatro. Y en esos primerísimos años del siglo XX se convierten en años fatídicos porque se decide la voladura con dinamita de buena parte de los restos de bóvedas, muros y estructuras que debían de aflorar y que se consideraba que estorbaban para urbanizar esa zona. Afortunadamente estamos en otros tiempos, la ley ampara el descubrimiento de estos restos y la administración ha de velar por su tutela. Estamos esperando que terminen de hacer todos los estudios desde el punto de vista patrimonial y por supuesto que todo lo que sea la coordinación entre las administraciones vamos a efectuarla y a llevarla a cabo. La tercera pieza de este puzzle es la propiedad de la parcela que de momento tienen la obra paralizada hasta que se realicen los estudios oportunos. En este punto todas las partes piden celeridad por el bien de todos. Pero entiendo que también ese tiempo ha de acortarse lo máximo posible desde las instituciones para que no repercuta tampoco negativamente en el propietario. En estas imágenes podemos ver una recreación del arquitecto Juan Antonio Hernández Benito sobre la palanimetría actual de las covachuelas. El anfiteatro pertenece al periodo alto imperial y estaría conectado con el circo romano por una amplia calzada. En él se desarrollarían los populares juegos de gladiadores. De sus dimensiones se especula que podría alcanzar los 80 metros. Todo esto y mucho más se confirmará cuando se terminen las investigaciones que ahora comienzan. Mayo es tiempo de romerías y la Filmoteca Histórica Toledana lo aprovecha para hacer un verdadero descubrimiento. Las imágenes de la primera romería que se celebró en la ermita visigoda de Santa María de Melque. Fue un mayo de 1982, una tradición que se mantiene 40 años después. Hay una tradición que comparten San Martín y la puebla de Montalbán desde hace casi 40 años. La Virgen de Santa María de Melque reside cada año en uno de los dos municipios que custodian la imagen y comparten su devoción. La iniciativa surgió de la Asociación Cultural Montes de Toledo a principios de los 80. Y a esta asociación debemos el décimo vídeo que nos descubre la Filmoteca Histórica Toledana. Todo un regalo porque hasta ahora muchos no serían conscientes de la existencia de unas imágenes tomadas en tiempos en los que no era muy frecuente contar con una cámara de vídeo que inmortalizase tales momentos. Fue la primera romería celebrada en Santa María de Melque, el 9 de mayo de 1982. En ella podemos apreciar la iglesia visigoda y sus construcciones aledañas, tal y como se conservaban por entonces y un nutrido grupo de asistentes llevando en procesión la imagen por los alrededores de la ermita y celebrando la Eucaristía. Y aunque el autor de la grabación se desconoce, el vídeo forma parte del archivo de la Asociación Cultural Montes de Toledo, que en su día se encargó de investigar y recuperar el aspecto de la talla original y encargar una reproducción lo más fidedigna posible, que forma parte ya de la imaginería de las dos localidades. El pasado de una tradición presente cada mes de mayo, que se hace más vivo con imágenes como estas. Es el décimo vídeo que pone a nuestra disposición la Real Academia y su Filmoteca Histórica Toledana. Esperamos con ganas ya el siguiente. Planes de pensiones de Eurocaja Rural. Amanecía despejado hoy en la capital, dejándonos ver el azul intenso del cielo, el verde de las moreras y el rojo de las amapolas. Es primavera y se nota y de las nubes de los últimos días, hoy ya han quedado pocas y de paraguas nos hemos olvidado completamente. Lo más destacado del tiempo lo hemos visto en el termómetro y lo seguiremos comprobando en los próximos días, con una subida generalizada de las temperaturas, que llegarán a su momento más álgido el sábado con cerca de 30 grados. Pero hasta entonces, y siguiendo con mañana miércoles, esperamos cielos despejados en toda la región, a excepción de algunos intervalos de nubes altas. En la provincia de Toledo, mañana el día será muy parecido al de hoy, un día de sol y temperaturas altas. En Talavera de nuevo alcanzarán la máxima, 28 grados. 26 se esperan en la capital y, como mínima, mañana se registrarán 7 grados. Con esto nos despedimos hoy. Gracias por su compañía y recuerden que les esperamos aquí mañana con más noticias. Ahora les dejamos con el programa Enfoque. ¡Feliz noche y hasta mañana! ¡Suscríbete al canal!